Sí, fue víctima ahí en Minero, donde lo hicieron estos brasileros, asesinos, podemos decirlo, ¿no? La verdad, nunca los sentencian a estos tipos, cada vez piden su audiencia y salen sin manilla. Eso pido, que se sentencie de una vez, solo pido eso al señor Castillo, ¿sí? Él mismo lo mató, él mismo. Me dice, no, mi hijo, mamá, me dice, estaba mirándotele y se habrá salido, se habrá enterado. Mamá, me dice, salió el asesino de mi papá, que lo mató, salió, mamí, me dice, no puedo creer, dije, y no volví a ver noticias. Yo me fui a ver de vuelta, sí, había sido cierto que se había salido, ¿no? Había salido este hombre, el brasilero, y la verdad, quiero que se, que lo sentencien de una vez. Es muy peligroso, ¿no?, para la sociedad, ya que dejó ahora a otros niños sin padre. Muy triste, de verdad, la vida, ¿no? Son cinco sus hijos, la verdad, ellos lo hacen mucha falta a su padre, mucha falta. Mucho miedo, mucho miedo teníamos, y no había, no hay seguridad. Tampoco me llamaron nadie, la policía, nadie vino, ¿no? Pero una seguridad, estábamos con miedo, con miedo. Tampoco me llamaron nadie.